hola hola chicos cómo están bienvenidos un día más aquí a su canal y como pueden ver en el título del vídeo hoy les voy a enseñar cómo decorar una corona navideña con muy poquitas cosas y muy económica es que les quiero comentar que las primeras cositas que les voy a mostrar es la corona que necesitamos y yo tengo esta corona como pueden ver es del material de lo que están hechos los pinitos de navidad de ese material que es bastante flexible sus ramitas pero si ustedes no tienen esta corona ustedes pueden utilizar venden unas coronas que son de madera o de palitos de madera eso les voy a funcionar ustedes pueden hacer una también de cartón y la pueden forrar de estambre el punto de esto es poder reciclar las cosas que tenemos ya guardaditas por ahí de navidades pasadas o si no ocupar las cosas que les voy a mostrar vamos a necesitar estos adornitos y van a ser cuatro tres cuatro tienen una pinita simulando que está nevada y estos frutitos que son muy típicos en esta época estos adornitos me costaron cinco pesos entonces pues fueron diez pesitos por esto y ustedes lo pueden comprar hay unas que vienen en colores como con brillitos pueden ser esas o esas las muy clásicas también necesitamos piñas en esta ocasión son seis piñas son seis piñitas de esta manera ya vieron son así tenían aquí un adornito lo cual no lo vamos a necesitar si ustedes les gusta con el adornito se lo dejan simplemente yo se las quité igual simulan que están nevadas entonces hacen bastante juego con esto y es todo lo que necesitamos no necesitamos un moño este es el moño que yo hice como pueden ver es de tres diferentes tamaños de mucho chiquito mediano y el grande y particularmente este moño lo hice en rojo con color cafecito o yute porque porque mi decoración en mi casa es más o menos esos colores si ustedes quieren saber cómo hice este moño déjenmelo en los comentarios y ya les hago el tutorial y les digo cómo hacerlo entonces para comenzar vamos a hacer un lado esto lo primero que necesitamos es ver a dónde vamos a poner la corona porque porque estas coronas no tienen un sujetador como el que tienen los portarretratos entonces lo que necesitamos es doblarle y medir a dónde va a estar el clavito o a dónde se vayan a colgar entonces le vamos a doblar aquí nos vamos a asegurar que esté bastante fijo nada más le damos vuelta es bastante sencillo y ya queda este huequito ya vieron por aquí pasa mi dedo y de este lado vamos a hacer lo mismo que va a hacer como por acá agarramos otro pedacito le damos la vuelta y de la misma manera lo enrollamos y ya quedan aquí como dos orejitas ustedes pueden hacer las orejitas que necesiten según qué peso tenga su corona después de ésta le damos la vuelta ya sabemos que están de esta forma y de esta manera las orejitas y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro moño en esta ocasión no vamos a necesitar silicón ni nada por el estilo yo a este moño lo amarré con un limpiapipas ya que esta corona también es bastante flexible es muy muy fácil vamos a colocar nuestro moño y lo primero que vamos a hacer es ponerlo de lado el moño lo pueden poner de lado aquí en medio acá abajo o a donde ustedes prefieran en esta ocasión lo vamos a poner aquí de lado para que pueda quedar de esta manera entonces lo vamos a poner y lo vamos a amarrar con el poquito que le dejé de limpia pipa que me sobró lo vamos a sujetar igual dándole vueltas con las ramitas que tiene la corona es bastante fácil y sencillo ya de esta manera ya se esconde y no se ve donde está sujetado y ya pueden ir acomodando el moño los lazitos del moño para que queden esponjaditos como son muy típicos los moñitos de regalo y va de esta manera después vamos a colocar nuestras ramitas en esta ocasión como le vamos a poner cuatro van a ser dos de cada lado igual de la misma manera esto es un palito su varita que tiene aquí es dura pero pues no es nada difícil igual lo vamos primero si quieren pueden poner y ver cómo va quedando de qué manera les gusta yo creo que yo se los voy a poner de esta manera aquí me gusta que esté así un poco salidito y de la misma manera que el moño lo vamos a sujetar con una de las ramitas en esta ocasión no solamente va a ser con una ramita van a ser con dos simplemente se les da vuelta y se sujeta no es como la gran ciencia y está muy muy fácil y nos queda bastante lindo y lo podemos ir acomodando ya que nada más está sujeto así ahora vamos a poner el otro va a estar de esta manera lo enrollamos y lo acomodamos lo vamos apretando para que vaya quedando con la forma de esta manera este me quedó algo salido pero en lo que les comentaba no es como algo difícil simplemente los vamos empujando y ya quedan más fijos ustedes de estas varitas les pueden poner todas las que necesiten entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro lado vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro lado bien va quedando de esta manera ya vieron no tiene que ser a fuerza asimétrico ustedes como les vaya gustando pero en esta ocasión por ejemplo estas quedaron un poco más juntitas que estas de todos modos se ve bonito el moño si se le quita lo esponjoso de los listones no se preocupen hasta el final vemos los detalles después de esto ya que lo tenemos ya que va a quedar de lado nuestro moño en esta parte vamos a poner las piñitas esto va quedando así y lo vamos a distribuir las seis piñas de esta manera las vamos a ir metiendo y enrollando es lo mismo para todos los adornos que ustedes tengan la diferencia va a ser que si ustedes tienen algún adorno que no tenga este tipo de varita que es flexible o como la de los adornos lo único que van a utilizar va a ser silicón con cuidado lo ponen y lo van pegando obviamente con poquito para que no se note la gota de silicón enorme en en el aquí en la en la corona y bueno aquí se nota aquí le damos vuelta y va quedando de esta manera ustedes lo distribuyen no hay ningún problema no pues se tienen que ser piñitas le pueden poner algún otro adornito que ustedes se encuentren esto aquí que está algo doblada lo que sí les quiero decir que tenemos que esconder donde le cortamos el adornito que no nos gustó o que no queremos le damos vuelta para que se esconda y no se note vamos a por la ya nada más nos quedan dos aquí la vuelta lo volvemos a esconder ya que nos queda una vemos a donde nos hace falta yo creo que aquí van a quedar muy juntas no creo esta le componemos aquí para que resalte o se lo podemos pasar por acá atrás una de las ramitas para que se vea nuestra piñita y pues vamos a poner esta de esta manera aquí que ya es nuestra última piña yo creo que esta de aquí la vamos a mover porque se ve muy junta es lo que les digo es la ventaja de no usar las cosas con silicón en esta corona porque vamos viendo no nos gusta lo enredamos lo desenredamos y lo colocamos lo podemos jalar hasta que nos agrade como es que se ve entonces es algo fácil y sencillo de esta manera va a quedar así y no las pego porque lo que quiero es asemejar que son las piñitas que están en el árbol y como los arbolitos no se ven como totalmente pegadas estas piñitas es lo que por eso es que no estamos utilizando silicón y miren este es el resultado final nada más lo único que nos queda es esponjarla un poquito o estirarle las ramitas a nuestra corona para que se vea bonita y eso sería todo y saben que también se nos estaba olvidando esponjarle el moño para que quede bonito y miren ya vieron tenemos a nuestra visitante y creo que le gustó la corona vamos a bajarla para que ustedes la puedan ver y quedó de esta manera ya vieron el moño lo que les digo quedó de lado y ustedes lo pueden colocar del lugar que quieran se ve bastante bonita y es algo práctico sencillo estas piñitas son bastante económicas cuestan mucho sopesos los cistones en esta época pueden encontrar de varios modelitos y colores y es fácil la verdad es que es algo fácil rápido y van a decorar muy bonita su casa ahora sí chicos esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado si es así me regalen un like se suscriban al canal y no se les vaya a olvidar por favor picarle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos un video de todos modos les recuerdo que todos los sábados a las 3 de la tarde tienen un video nuevo es que nos vemos en un próximo video bye bye chau chau Gracias.